Estaremos bailando hasta que salga el sol, que felices seremos hablando solo de nuestro amor, que felices seremos hablando solo de nuestro amor. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. Tengo a la medianoche como testigo de nuestra cita, más bonita que nunca entre la gente vendrás a mí. Te diré que te quiero, y al brindar con champán, nos daremos un beso sellando nuestra felicidad. Nos daremos un beso sellando nuestra felicidad. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas. Voy más rápido de lo que tú vas El hombre hacia atrás, el hombre hacia atrás El hombre hacia atrás, el hombre hacia atrás Voy más deprisa de lo que tú vas Voy más deprisa de lo que tú... ¡ROR! ¡Papá! ¡Por Dios! ¿Qué estás haciendo, pedazo de estúpido? Espera... ¿Encontraste trabajo?